Muy posiblemente si estás viendo este video ya conoces que se pueden crear videojuegos con el programa Unity en general Pero todavía no conoces el tema de la programación Es un tema que realmente puede llegar a ser bastante peliagudo, bastante enredado, incluso bastante intimidante Es por eso que en esta serie de videos, empezando por este, voy a explicarte, voy a compartir contigo Cómo empezar a programar tus propios videojuegos desde cero No necesitas nada de experiencia previa para ver esta serie, lo cual está perfecto Si entiendes y dominas los conceptos que aprenderás en esta serie de como programa Unity Podrás hacer muchas cosas y no vas a tener que estar copiando código y pegando Copiando y pegando código que realmente en el fondo tú y yo sabemos que no te queda al 100% claro Y si bien funciona, luego si quieres hacer una modificación o algo, se vuelve un rollo Entonces entender estos conceptos es vital Es por eso que en este video vamos a aprender lo primero, lo primero del primero Cómo enfrentarnos a la programación con Unity Desde y entender lo que son las variables Así que sin más que decir, comencemos Muy bien, como primera medida tenemos que crear nuestro primer script Mira un script como su palabra más o menos lo indica Como un guión Entonces vamos a oprimir clic derecho en la ventana Project En algún espacio vacío está bien Y vamos a darle crear C Sharp Script Vamos a crear nuestro primer script Así que lo llamaremos Mi Primer S Realmente le puedes poner el nombre que tú quieras Yo te sugiero que sea un nombre cortico a la vez que descriptivo Recuerda que tú puedes compartir tu script con distintos actores De momento, enfoquémonos solamente en uno Un script para un actor Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestro Plager Que ya lo tenía aquí preparado Pero recuerda que simplemente arrastrarlo a escena Esto lo habrás visto en una escena en lecciones anteriores Y lo que vamos a hacer es arrastrar nuestro script a nuestro juego Ya sea así, en la ventana Inspector O directamente en el Plager Cualquiera de las dos está bien, ¿ok? Ahora, tenemos nuestro primer script Recuerda que un script es como un guión Que se lo das a tu actor Y él actúa la cosa que vayas a actuar, ¿no? Que vayas a escribir, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es empezar a familiarizarnos Un poco con la estructura de la programación Son palabras un poco técnicas Pero no te asustes Realmente no es nada del otro mundo Déjame, permíteme, yo te explico, ¿vale? Esta es la ventana del script, ¿vale? Es un programa de editor de texto Es decir, un programa que te permite programar O cambiar el texto Estos métodos, estas islitas, casillitas De aquí se llaman métodos Y básicamente te permiten Que lo que pongas dentro El computador lo lea De una manera u otra Te pongo un ejemplo El método start Significa que lo que escribas aquí El computador lo va a leer una sola vez Al iniciar el juego De ahí que se llame método start Y el método update Que significa actualizar en inglés, ¿no? Significa que lo que pongas aquí El computador lo va a leer Todo el tiempo de forma constante O una vez por frame Esta es otra forma de explicarlo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si tu juego corre a 60 FPS Lo que pongas acá al computador Lo va a leer 60 veces en un solo segundo 60 veces en un solo segundo ¿Ok? Ahora, teniéndoso en cuenta Aquí están las pestañas de los scripts Es decir, si tú tienes varios scripts Como es en mi caso Tú puedes ir pasando entre uno y otro Por si necesitas programar una cosa u otra Pero de momento no te preocupes por eso Aquí tenemos la ventana Que muestra mi script Del script Mi primer script Es decir, desde que acabamos de crear Y asignar El día de hoy vamos a ver variables Una variable nos permite a nosotros Modificar cosas Que luego podamos comparar La forma más fácil de explicar esto es Crear una variable vida Por ejemplo Entonces vamos a crear una primer variable Y la forma de hacerlo es Vamos a poner la palabra public Ya te explico ahorita por qué Pero es muy útil Y poner el tipo de la variable Por ejemplo ¿De qué tipo es? Es de tipo número entero Por ejemplo Son 10 vidas Son 1, 2, 3, 4, 5 vidas O sea, son números Es de tipo palabra Es de tipo otros tipos Que ya te los comentaré en este video De momento vamos a poner El primer tipo que aprenderemos hoy Una variable de tipo entero ¿Qué significa una variable de tipo entero? Pues números enteros Y le tienes que poner un nombre Le puedes poner el nombre que quieras En inglés, en español No recomiendo que pongas la letra ñ Si bien ya hay ciertos editores de texto Que lo soportan Pues para qué arriesgarnos Pero el caso es que le pongas una palabra Que sea descriptiva con la cosa que quieras hacer De momento vamos a poner una palabra Vida Y con estas variables Tú puedes hacer condiciones Por ejemplo Si mi vida es menor o igual a cero Significa que me quedé sin vida Significa que mi personaje perdió Entonces muestra la ventana de game over Cositas así Si tengo tantas balas Si tengo tantos poderes Si tengo tanto nivel Es súper útil Entonces por ejemplo Al poner la palabra public acá Cuando regresamos a nuestro unity Vas a ver que Va a aparecer esta casillita acá Que nos permite modificar El valor de la variable De ahí la palabra public ¿Ok? Ahora que ya lo tenemos Te voy a enseñar rápido y rápido Los otros tipos de variables Tenemos la variable de tipo float Que son números decimales Esta nos permite por ejemplo Energía Mostrar un valor En números decimales Es decir Los números que son punto tanto Diez punto cinco Dos punto tres Estas variables son muy útiles Para cuando queramos Modificar cosas Con mucha precisión Por ejemplo Mira yo voy subiendo aquí ¿Si ves? Cero punto cinco Cero punto Por ejemplo La posición Si tú modificas aquí La posición de este personaje Que lo vemos por acá Ves que él se mueve muy poquito En decimales ¿Vale? Tenemos una variable De tipo string O sea podemos crear variables De tipo string Que son variables De tipo palabra Por ejemplo Un nombre Has visto en los videojuegos Que tú puedes ponerle nombre A tu usuario Y los otros Durante toda la aventura Te van a llamar Por ese nombre Hola Santi ¿Cómo estás? Ayúdame con esta misión Y se ve exactamente así Mira Entonces yo pongo mi nombre Santi Y puedo hacer cosas Con ese nombre ¿Vale? Y también vamos a crear variables De tipo Boolean Que son variables De tipo verdadero O falso ¿Vale? Un ejemplo es Puerta Creamos una puerta mágica ¿No? Que si la puerta Está abierta Entonces Hacemos que la puerta Se abra ¿No? O que la persona Puede pasar Si la puerta Esta está cerrada No puede pasar ¿Cómo definimos Variables de tipo booleano? Son variables De tipo sí O no Es decir Solamente tienen dos valores O sí O no Lo importante Es en la condición Pero eso lo veremos luego Entonces Puerta Sí Está verdadera Está chuleada Si está falsa Está deschuleada Y entonces tú me dirás Ok Santi ¿Y cómo puedo yo Asignar esto? Es decir Quiero que mi personaje Inicie con 100 de vida Quiero que mi personaje Inicie con 500 de energía Quiero que mi personaje Inicie con el nombre Santiago O yo poderle cambiar El nombre luego Y que la puerta Inicie cerrada Es decir Falsa Pues vamos al método Start Y ahí es cuando Ahí Recuerda que el método Start Lo que pongamos El computador lo lee Una sola vez Al iniciar Entonces queda perfecto Para asignar estas cosas Por primera vez ¿Cómo las asignas? Si yo quiero que vida Inicie siendo 0 Perdón Inicie siendo 100 Entonces voy a poner Vida Es igual A 100 Así de fácil Con una variable Float Es más o menos lo mismo Porque también es más o menos Un número Entonces puedo decir Energía es igual a 500 Pero vas a ver Que nos va a salir Ah bueno Ok Super Ok A veces nos sale un error Si te sale un error Simplemente tienes que especificar 500f Es decir Que es de tipo float Ok Solo para que lo te das en cuenta Para que el computador Sepa exactamente Que estás refiriéndote A un float Es decir A un decimal El otro es una palabra ¿Cómo asignamos palabras? Una palabra La podemos asignar Con comillas Es decir No puedes poner Santi Porque te va a salir Un error Te va a salir un error Porque el computador Lo que va a estar haciendo Es confundirse Con las otras acciones Y cosas de la programación Entonces Lo que debes hacer Es poner comillas Entre la palabra Y ya está Cada línea La tienes que terminar Con un punto y coma ¿Vale? Para que lo tengas en cuenta Ahí es cuando dices Al computador Mira Esta orden O esta cosa que yo puse Aquí ya acabó Y voy a iniciar otra ¿Vale? Con el punto y coma Súper importante Y la variable Tipo booleana La que es verdadera O falsa La que es sí o no La defines así Es igual a Verdadero O igual a Falso Entonces Vamos a ver Si sí quedó bien asignada ¿Ok? Ok Vamos a poner valores cualquiera ¿No? Entonces voy a poner aquí Cero 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 ¿No? O vacío Cero 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 Vacío Y verdadero ¿Ok? De forma que Al darle nosotros Play La idea es que esto Se asigne solito Con lo que nosotros Escribimos en el método Start Y aquí lo puedes ver Vida es igual a 100 500 Y Santi ¿Ok? Y esto Bueno Aquí está Lo ponemos en falso Entonces si está verdadero Se pone en falso Ok Pero tú me dirás Santi ¿Y cómo puedo yo hacer Para sumar un valor? Es decir Para que 100 Para que Sume vida Por ejemplo Sume O reste Como sumamos O restamos En la programación En el script Y eso es realmente Bastante sencillo Te voy a poner un ejemplo Mira Ya no le voy a decir Que vida sea Igual Sea 100 Voy a decirle Que vida Le sumemos 100 O sea Con este signo Más igual Básicamente Le estamos sumando 100 A lo que ya tenga vida En ese momento ¿Vale? Y a energía Le vamos a No le vamos a Decir que sea Igual a 500 Sino que le vamos a Decir que reste 500 A lo que ya tenga Energía Para eso Utilizamos este signo Menos igual Más igual Menos igual Con nombre No funciona Y con puerta tampoco Solamente es para números ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer Es poner algún valor Para darnos cuenta De que si hayamos sumado Entonces Vida Dejémoslo en cero Así está bien Pero como le vamos a Restar 500 A energía Entonces vamos a Ponerle por ahí 2000 Entonces lo que va a hacer Ese signo Es restarlo Lo que ya tiene Entonces si tiene 2000 Le resta 500 Daría 1500 Efectivamente Y con vida Le sumamos Le suma 100 ¿Vale? Entonces ahí está Perfecto Ok En este video Muy fácilmente Estás diciendo Wow Santi Mira No era tan complicado Como yo pensaba La programación No tiene por qué Ser intimidante Pero Santi Ok Tú me enseñaste Lo que son las variables Pero Dime algo más concreto Por ejemplo ¿Cómo podría yo Compararlas? ¿Cómo podría yo Decir que algo Es igual a algo? O algo más concreto ¿Cómo podría yo Hacer para decir Ok Si tengo munición Que pase esto O si se me acaba La munición Que pase aquello O si la vida Se acaba Que pase esto O si la energía Bueno Una infinidad O si no O si no me alcanzan Las monedas Para comprar esta cosa En mi tienda No os he dicho Mil y un asuntos Y eso Amigo mío Se llaman condiciones Y lo veremos En la siguiente lección Así que sin más que decir Nos vemos allá ¡Gracias!